Nosotros nos sentimos bien debido a que la situación del compañero fue aclarada. Después de que en el caso del compañero se estaba especulando muchas cosas. Y lo importante acá es que se ha aclarado que el compañero no era el compañero realmente que tenía una orden de arresto, sino otra persona que aparece con el mismo nombre del compañero. Y por eso la señora Yolanda fue quien vino directamente hacia la Fiscalía y inmediatamente le presentan al compañero. Ella inmediatamente dijo que no conocía al compañero más que no fuera por los medios de comunicación. Decir que de temprana hora de la mañana hubo equipo de abogado, viendo el compañero Omar, esto de Edith Muñoz, y que les habla, tuvimos de temprano la Fiscalía de Violencia de Género para tratar el caso del compañero. Lo importante de este caso es que se haya aclarado la situación del compañero y que esa situación de difamación que de algunos lugares ha salido sea aclarado y que el compañero está libre en este momento. Nosotros fuimos apresados en primer momento por la policía, propio movimiento bolgario, que cabe destacar que el general asumió un rol represivo contra nosotros. Nosotros no nos intimidamos, asumimos con responsabilidad y con gallardía lo que nos pasó y lo que nos puede pasar en defensa de este pueblo. Pero luego de ser liberado del caso del proceso bolgario, apareció una Yolanda Díaz, una señora de las Rosas, si mal no recuerdo, González, perdón con el apellido, que había una orden de arresto en contra. Fuimos a los tribunales y la doña apareció y reconoció que yo no soy José Ariel Paulino, al cual ella le puso la orden de arresto. Entonces, en tal sentido, hemos quedado totalmente libres de todo lo que se podía pesar en nuestra contra y acá tenemos el documento y todo firmado de que somos libres totalmente de ese caso.